y el día de hoy tenemos dos locales comerciales aquí en el área san mateo esta es una excelente inversión porque tenemos alrededor de 170 metros cuadrados por tan solo 750 dólares este local es de esquina y ambos locales tienen acceso por la parte de atrás vamos a explorarlo vamos a entrar aquí aquí tenemos este que ya está dividido por esas personas que necesitan espacio que tienen un recibidor tienen una oficina tienen una segunda oficina y además de eso tienen otro espacio en la parte de atrás tenemos el baño y aquí está lo que les menciono tenemos acceso para carga y por la parte de atrás ambos locales tienen la oportunidad vamos a ver el otro local este la ventaja es que ya está dividido este local de aquí es un solo espacio grande como pueden ver así que bueno ya saben amigos 69815 mil para llevarte 170 metros cuadrados por tan solo 750 dólares muy económico por metro cuadrado